Hola gente, estamos... ¿Estás listo para hacer un video? Un video... Para el canal... Posta, bro. ¡Posta! ¡Vamos! Después de dos semanas, acá estamos. Sí, fueron dos semanas que estuvimos sin noticias. Pero no se preocupen, que vamos a ponernos a cuentas. Antes de arrancar, no te olvides de suscribir y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿En nuestras qué? En nuestras redes. Estamos muy contentos porque el canal va creciendo día tras día y gracias a ustedes. Este es nuestro resumen de noticias. Mi nombre es Iván. ¡Say my name! Mi nombre es Lucas y así arrancamos. Los actores que aparecieron en la película El Protegido, Spencer Clark y Charlayne Woodard. Ambos actores respetirán su papel... ¿Ambos qué? Actores. De la película que hicieron en el año 2000, donde Clark interpretó al hijo de David Dunn, el personaje que hizo Bruce Willis. Y Woodard interpretó a la madre del personaje que hizo Samuel L. Jackson. Los protagonistas de Plan de Escape 2, Sylvester Stallone, Dave Bautista, volverán para una tercera entrega en la saga de acción de Lionsgate. Si no viste la primera parte, te la recomiendo muchísimo. Arnold Sarcener y Sylvester Stallone en la pantalla grande. Un boom. 20th Century Fox ha lanzado el trailer oficial de Maze Runner, La Cura Mortal. Tercera entrega de la película de 2014, El Corredor del Laberinto. En este final épico de la saga de Maze Runner, Thomas lidera a su grupo de Gliders, escapado de la última y difícil de misión. Un laberinto controlado que puede llegar a ser el laberinto más mortífero de todos. Cualquier persona que lo consiga pasar con vida obtendrá respuestas a las preguntas que los Gliders se han estado haciendo desde que llegaron por primera vez al laberinto. Josh Hutcherson, de Los Juegos del Hambre, y Calla Escodelario, de Piratas del Caribe y de La Venganza de Salazar, son los protagonistas de Die in a Gone Fight. Una de las películas que reimagina o reincorpora o revive una de las obras más conocidas de William Shakespeare. Romeo y Julieta. Lo curioso es que la película ha rebautizado a los personajes como Mary y Ben, y su trama los introducirá en el mundo del estionaje. Aidan Gillen y Tom Hollander se unen al biopic The Queen. Gillen es conocido por interpretar a Meñique en Juego de Tronos, y será el encargado de encarnar al representante de Queen entre los años 75 y 78, el señor Sean Ray. Por otro lado, Hollander será Jim Beach, que fue el sustituto de Ray como manager del grupo. En el 2005, Paraman Pictures anunció un biopic del expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. El cual iba a contar con la dirección ni más ni menos que Martin Scorsese y la ejemplar actuación de nuestro querido amigo Leonardo DiCaprio. La película vuelve a estar en desarrollo por parte de Paramount bajo el título Roosevelt. Parece ser una historia muy buena y obviamente vamos a estar en manos de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en la escena. Ya pasaron varios años desde que se supo que Duro de Matar iba a tener una nueva película. Y aunque los avances fueron saliendo de a poquito, ahora sí podemos saber que Bruce Willis va a regresar a la saga. Así que esta película contará con dos Sean McClane. Uno, el original Bruce Willis, y el otro que será un actor más joven que interpretará a McClane de joven. Obviamente. Dennis Villenio, director de Blade Runner 2049, que por el momento ha sido alabada por la crítica, que la califican de obra maestra. Pero el director ya está pensando en su próximo proyecto. Fuentes indican que este director, Villenio, estaría en conversaciones de dirigir Cleopatra. ¿La reina del Nilo? Cleo, Cleopatra. Ya les contamos varias noticias sobre el mundo del cine, ahora pasemos a Netflix. Todos los protagonistas de Supercool, Emma Stone y Jonah Hill, protagonizan la serie Mania. Esta acaba de empezar su producción en Nueva York, y ya podemos ver las primeras imágenes de los dos actores con sus looks bastante poco convencionales. High para los fans de Sense8, el actor Miguel Ángel Silvestre compartió esta imagen de su guión. Ya se viene por Netflix el desenlace de esta gran serie. Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, han revelado que la producción de It les devolvió a un film Wolfheart muy mal hablado en el set de la segunda temporada de esta serie. El que fue a ver la película de It sabe a qué se refieren estos dos muchachos. Jessica Jones terminó el rodaje de la segunda temporada, y se supo que seguirá explorando los orígenes de sus superpoderes. Ahora sabemos que esto se dará a través de Flashbacks, que es una marca registrada de parte de Marvel y Netflix. Ya sabemos que el 27 de octubre regresa a Netflix, Stranger Things. Y ya sabemos que el primer capítulo no ocurrirá en Hawkins, lugar en donde está ambientada la ficción. Y también tenemos estas nuevas imágenes. Ya tuvimos de todo, un poco de Netflix, un poco de acá, un poco de allá, un poco de esto, un poco de aquello. Ahora vamos a lo bueno. Ya sabemos que Linda Hamilton vuelve como Sarah Connor. Para mí una de las mujeres más destacadas en el ámbito de la acción, en el género que a todos nos deja al borde de la serie. Esta próxima entrega de Terminator va a estar basada en una temporada en la que se pueda encajar a Arnold Schwarzenegger con sus 70 años y a Sarah Connor con sus 60. La secuela de Avatar, veníme a hacer, después de 8 años allá por el 2009, no llega a la sala de cine sino hasta el 18 de diciembre del 2020. Igual para Consuelo, para La Espera, por lo menos tenemos una imagen del joven reparto de esta próxima entrega. David Sakurai, que lo conocemos para haber actuado en Iron Fist, será el nuevo villano en Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos 2. Interpretará a Kral, uno de los seguidores de Grindelwald, interpretado por Johnny Deere. El dos veces ganador del premio Oscar de Pulp Fiction y Django desencadenado, Quentin Tarantino, anunció el año pasado que tras su décima película podría ser el final de su carrera, tras las cámaras. Pero no. En una entrevista él comentó que no le importaría formar parte de la saga conocida Star Trek. Tengo una pregunta porque esto es diferente. ¿Te gustaría tenerlo o verlo a Quentin Tarantino dirigiendo una de estas películas? Porque es muy diferente a su estilo de cine. Dejalo en tus comentarios. HBO anunció oficialmente a los directores de la última temporada de Juego de Tronos. Los últimos 6 episodios de la serie contarán con algunos pesos pesados, con los que Juego de Tronos ya ha contado en sus anteriores temporadas. Como lo son Miguel Sapochnik, David Luter, David Benioff y D.B. Weiss. Benioff y Weiss serán directores por separado, pero se unirán para encargarse del último capítulo. J.J. Abrams asumirá la dirección de una nueva adaptación en acción real. En este caso del anime de 2016 de Makoto Shinkai, Your Name. El guión será obra de Eric Heiserer. Al espera de un nuevo tráiler que saldrá a la luz el 9 de octubre del episodio 8 Star Wars Los Últimos Jedi, ha finalizado su producción y lo anunció su director, Rian Johnson. En esta noticia sobre la adaptación del juego Uncharted, ya sabemos que el actor que interpreta al nuevo Spider-Man, al nuevo Hombre Araña, Tom Holland, será en esta ocasión Nathan Drake. Gracias a diferentes fuentes, se puede asegurar de que Bryan Cranston, nuestro querido Walter White, está entre los actores para esta adaptación. Podría ser Sully, aunque no daría por la edad, o Gabriel Roman, que es uno de los villanos. Me parece un poco más parecido a nuestro querido Walter White. El director Mike Dugarty ha anunciado el final del rodaje de Oxlavia King of the Monster. Esta película que está en el universo conocido como Monsterverse, contará en su reparto con Miri Bobby Brown. Daniel Goodmore había sido un actor recurrente en la franquicia de X-Men, hasta que la producción de Deadpool lo reemplazó por Stefan Capici. Pensamos que su papel había terminado con la franquicia, pero su regreso ha sido confirmado para Dark Phoenix. Algunos dicen que esto es una broma, pero el actor podría interpretar a El Gladiador, líder de la Guardia Imperial, Sheer. La secuela de Ant-Man, dirigida por Peyton Reed, sigue en pleno rodaje en Atlanta. Y pudimos ver la primera imagen de la villana Ghost, interpretada por Hannah John Kamen. Bueno, esta película está en negociaciones para tener a la protagonista femenina, a la señorita Michelle Williams. Podría ser el interés amoroso de Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy. Hay un rumor que dice que la película dirigida por Simon Kimber, X-Men Dark Phoenix, podría estar dividida en dos partes. Y la que lo sacó la luz fue la actriz Olivia Moon, que interpreta a Silo. Las palabras de Olivia podrían tener dos significados. Una que 20th Century Fox está preparando X-Men Dark Phoenix 1 y 2, o que se refiere a la película de X-Men Apocalipsis. Después de que Smallville terminara en 2011, y de la vuelta de Tom Welling a la pequeña pantalla por la tercera temporada de Lucifer, el actor acaba de revelar que le gustaría aparecer en la serie The Flash, como Superman. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué decís vos, Iván? Yo creo que debería de volver, porque en la temporada, ¿cuántas temporadas? Son como 11. Vistió el traje, ¿cuántos? 5 segundos. Y fue todo por computadora. Volvé, Tom Welling, y cumplí con tu trabajo. Última noticia. El personaje interpretado por Ezra Miller, Flash, regresará el próximo 17 de noviembre con el estreno de Justice League. Y además, él continuará con su recorrido en su propia película, en solitario, Flashpoint. Esta película aparentemente llegaría a la sala de cines en 2020, pero todo podría cambiar o acelerarse porque Warner Bros. ha recibido el guión para hacer la película. Solo falta que la compañía dé luz verde a este guión y empezar a trabajar. Llegamos al final de este video. Y antes de terminar, queremos mandar unos saludos. A nuestra dada madrina, Marilina, que les recomiendo visitar su página de Facebook, Los Pajaritos de Varys. Para los fanáticos de Game of Thrones. Otro saludo para Noe Magagnini. Para Tomás. Este saludo en conjunto, para los pibes, de Ponete Pillo. De Ponete Pillo, un saludo grande para todos los internet de la banda. Nos vamos bailando un poco de cumbia. Ni hablar. Esto fue todo por hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden suscribirte en el botón de acá abajo. Mi nombre es Iván. Mi nombre es Lucas. Y nos vamos con Ponete Pillo. Me compré una cajita feliz. Me compré una cajita feliz. No es la chiquita para el bar. ¡Bien!